Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como un perrito Guau 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 Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como un gatito Miau, 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 miau Como un perrito ¡Vamos, más rápido! Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como una vaca Mu, 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 mu Como un gatito Miau, 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 miau Como un perrito ¡Vamos, más rápido! Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como un pollito Pío, pío, pío Como una vaca Mu, 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 mu Como un gatito Miau, 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 miau Como un perrito ¡Vamos, más rápido! Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como un patito Como un patito Quac, guac, guac, guac Como un pollito Pío, pío, pío Como una vaca Mu, 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 mu Como un gatito Miau, 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 miau Miau, miau, miau Como un perrito ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Súper rápido! Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular Como un cerdito Oink, 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 oink Oink, oink, oink Como un patito Quac, guac, guac, guac Como un pollito Pío, pío, pío Como una vaca Mu, 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 mu Como un gatito Miau, 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 miau Como un perrito ¡Wow, wow, wow, wow! Hoy te quiero saludar de una forma particular Hoy te quiero saludar de una forma particular